Música Raúl Tobar, jefe de la AXV, 6 compañía de bomberos voluntarios, informa que estuvieron atendiendo en un puesto de socorro instalado en la entrada al municipio de El Progreso, Jutiapa, con el objetivo de ayudar a los veraneantes al momento que fuera necesario. Sí, buenos días a la población. Efectivamente, los buenos voluntarios estuvieron presentes en este año, pues, con lo acostumbrado de lo que es la Semana Santa, en donde, pues, nuestro puesto de socorro estuvo en kilómetro 125, al del porvenir El Progreso, en donde reportamos los siguientes casos. Accidentes de tránsito, 1. Personas atendidas en accidentes de tránsito, 6. Caídas accidentales, 4. Personas agredidas, 3. Atropellados, 2. Este es un saldo que tenemos, pues, hasta estas horas del día lunes. Gracias a Dios no se atendieron víctimas mortales. Esto, pues, gracias a Dios, pues, y las personas que han seguido las estimulaciones que han subido voluntarios, este año, pues, bajó lo que son los servicios por accidentes. Gracias a Dios, nosotros estuvimos desde el jueves a la misma, con un total de 48 elementos que nos estuvieron apoyando. También estuvimos tres ambulancias, tres rescates, una motobomba, una cisterna, y equipo especial, por cualquier situación que se pudiera en el camino, pues, pero, gracias a Dios, todo transcurrió con normalidad. ¿Cuántos elementos estuvieron participando en esta...? Sí, fueron 32 elementos, más el comité que nos estuvo apoyando, para hacer un total de 48 elementos. En estos cuatro días, pues, que tuvimos a bien, pues, el apoyo del señor alcalde de Lique Cepeda del Progreso, y la unidad del Centro de Salud de dicho municipio que nos apoyó. Gracias a Dios, pues, como les repito, ya todo transcurrió con normalidad.